Entre todas las cosas que le hemos visto hacer, nos soñamos, porque en serio sabemos de su talento como guitarrista, nos soñamos que usted, al igual de estos genios que son electrolíquido, pues nos regale una canción de una de esas bandas, no de los Cuyo, ni los Pampero, ni un Bambuco, pero que nos regale una canción de esas bandas que tanto nos gusta como Queen. ¿Y qué le parece si vemos a Antonio tocar la guitarra? ¡Listo, maestro! ¡Bien pueda! ¡Bien pueda! Mira, Antonio, como eso era como Freddie Mercury... ¡Opale! Casi me voy. Como eso era como medio Freddie Mercury, Antonio, pues si quiere... Usted verá... Eso hace parte del sonido de la... ¿Cuál se quiere poner? ¿El de Freddie o la corona de... De Queen. De Queen. Bueno, Lali, yo me hago por aquí atrás. Señores y señores, Electrolíquido y Antonio Salín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!